Entre las flores que engalanan mi jardín Sos la más linda paraguaya se canta Yo le doy la troncrecita guaraní Y en mis suspiros voy diciéndolo y poca Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca sueño ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado paraguaya mi esponar De tu boca deliciosa arribaré la dulce miel Al clamar tus labios checonembaer Formaré nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los rayos del sol A nuestra dicha con su lumbre a reflejar En mi guitarra cantaremos al amor A los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichoso te diré Cuánto te quiero paraguaya mi adorada Mujerecita idolatrada dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa arribaré la dulce miel Al clamar tus labios checonembaer Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer Compañera buena dueña de todo mi ser Compañera buena dueña de todo mi ser Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer